ok ok vídeo número 334 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante en el vídeo anterior trabajamos sobre la operación de edición de arrendamientos cuando damos clic aquí nos aparece este formulario el título del modal editar arrendamiento nos aparece la descripción la periodicidad de pago el tipo de tarifa y el medio de pago listo entonces cambiemos esto digamos por transferencia le damos editar dice registro guardado y ahí ya aparece un error vamos a ver qué podemos hacer desaparece cambiamos de x por transferencia control r quiero verificar si se realizó la edición si efectivamente veamos algo por aquí vayamos a el código aquí está la ventana de visual studio code nos metemos aquí en road cuando se actualiza un arrendamiento que pasa medio pago se está entregando de esta manera necesitamos básicamente todos estos datos para que se incrusten en la fila donde se realizó donde se realizó la edición listo a ver si los traigo de esta manera copiar este es el de edición pego aquí ahí está listo estoy colocando varios cursores para agilizar el la sustitución el reemplazo de arrendamiento por entidad ok escribimos aquí adjuntar distintos atributos para el arrendamiento que se actualizó actualizó listo cliente cuando se esta es la actualización acá sería medio pago bueno esto consiste en agregar una nueva fila pero si ya existe tendríamos que eliminarla y luego colocar la nueva fila esto prácticamente ya lo hemos hecho antes voy a tomar este bloque de código pego pego aquí listo si el método es put si la operación que estamos realizando es la de actualización entonces bueno aquí buscamos el vehículo id que en este caso sería el arrendamiento el arrendamiento el arrendamiento id ok este valor lo estamos recuperando del formulario esta parte la podemos quitar porque el formulario el modal cuando se cierra se limpia los campos nosotros ya tenemos programado ese evento aquí sería tv l datos arrendamientos data table ok listo básicamente esto hace que se borre esa esa fila y que básicamente se dibuje la tabla nuevamente ok esto lo podemos dejar como const ok listo y básicamente aquí agregamos todos los datos que se leen esto más cuando creamos un nuevo arrendamiento vaya tendremos que listo está la periodicidad, el medio de pago la periodicidad id, la tarifa id, el medio pago id, la descripción este como se data medio pago esta así medio pago cuando se crea un nuevo arrendamiento que es este no está devolviendo toda esa información entonces podemos tomar este bloque de código estas propiedades y las pegamos aquí perfecto 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 que otra cosa tendríamos que cambiar por aquí descripción periodicidad tarifa medio pago listo haré un cómic ajuste sobre la operación de edición de modificación dejemos aquí de modificación de un arrendamiento inclusión inclusión de todos los atributos a la hora de editar ok entonces podemos probar control r agreguemos un nuevo arrendamiento dejemos aquí de 6 voy a dejar acá David Plata doy clic en guardar ahí ya hay un problema dice que hay un parámetro desconocido que es periodicidad id periodicidad id cuando se lee la tabla cuando se visualiza la tabla del data table esa información donde está por aquí es la de arrendamientos esta no no donde está esa vista este es el de editar esta tenemos el id periodicidad y el error que nos está dando dice requested unknown parameter periodicidad id después de que se crea periodicidad 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 bueno yo por ahora voy a subir los cambios al repositorio y continuaremos en el siguiente video hasta la próxima lo es que lo es